María Rudecinda Vergara, anciana fallecida de San Pedro Norte, probablemente haya sido la última de un linaje de curanderas, o sea, eruditas ecologistas portadoras de conocimientos ancestrales y sobre todo, profunda vocación de servicio. Ellas sanaban y aliviaban con lo que somos, naturaleza, esos que la ciencia química se empeña en sintetizar para vendernos, aprovechando nuestra debilidad por depender. Cumplidos los trece, a su nieta la envían desde la gran ciudad para que le haga compañía a la abuela y allí se acerenció. Fue ella, Mercedes Jiménez, quien nos contó esta historia. Cuando entramos a su comedor, azúcar y yerba humeaban mezcladitos y Rudecinda en foto esperaba con autoridad sobre el modular. Y ella contaba que, cuando lo tuvo ese hombrecito que está acá, antigua foto carnea al pie del portarretrato de Rudecinda, vivían en los obrajes, en un ranchito con techo de no sé qué y dormían en el suelo. Y era muy flaquito, muy flaquito el bebé. Entonces, le dice una señora, capaz que le esté dando una víbora, la cola de la víbora al bebé. Mi abuela se reía, así como me reía yo cuando contaba esas historias. Y vos sabés que dice que una noche, una mujer la acompaña a mi abuela al ranchito ese. Y dice que, efectivamente, del techo bajaba la víbora y mi abuela sostenía al bebé, el niño en posición de amamantar, y que la víbora tomaba la teta y que le ponía la cola en la boca al bebé. Me contaban otras personas grandes, que eso era muy común en esas épocas. Tienen las historias la virtud de exagerarse. Así, sobreviven al paso de los tiempos. Y cuando te descuidas, se te meten en el cuerpo, hasta florecer en preguntas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!